Estamos en un nuevo capítulo de este ciclo que llamamos, después de Guernica, encrucijada política de nuestro presente, organizado por el IPIP y Red Editorial, con el acompañamiento del IALC. Nos acompañan Claudio Lozano, economista histórico de la CTA, fue diputado nacional en distintas oportunidades, referente de Unidad Popular, o presidente de Unidad Popular, si no me equivoco, Claudio. No, 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 presidente, tenemos presidenta nosotros. Es la compañera de Claudia Coagliaro, yo soy integrante de la Mesa Nacional. Bien, bueno, director del IPIP, y hoy en el directorio del Banco Nación, también nos acompaña Natalia Pérez Barreda, ella es economista de la Universidad Nacional de Rosario, militante y asesora legislativa de Ciudad Futura Rosario, e integrante del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía. Gracias a ambos por acompañarnos. No, no, gracias por invitarnos. Bien. Y tal cual, gracias por la invitación. Bueno, la idea de un poco que charlemos, ¿qué perspectivas económicas? ¿Qué es lo que puede llegar a pasar? Yo sé que hacer previsiones o vaticinar escenarios no es fácil, y muchas veces son equivocados, pero por ahí podemos pensar cuáles son las condiciones que tenemos hoy para proyectar qué es lo que vamos a tener mañana, en principio de la macroeconomía, pero sin descuidar, obviamente, la economía que nos pega a todos. Para arrancar, y quizá justamente en esa generalidad, una pregunta que a mí me surge es, el año que viene no puede ser peor que este año, o sea, creo que sería como lo primero que puedo preguntar, yo no sé si alguno de los dos se anima a responder esto, que es complejo. No, claramente el año que viene no puede ser peor que este año, este año fue muy duro, en múltiples sentidos, pero sí, en nivel de actividad económica cayó fuertemente, más que nada en abril, luego con algún tipo de recuperación, pero bueno, lo más preocupante es el empleo, que sabemos que si bien la desocupación no se incrementó en demasía, sí lo hicieron, cambiaron los indicadores, es decir, la gente se quedó en su casa, se guardó, entonces realmente tenemos un problema de empleo muy importante. Entonces, el año que viene la perspectiva es de crecimiento, el tema es cómo esto va a ser acompañado o no, con la inclusión laboral, digamos, de todos aquellos que de alguna manera quedaron por fuera del mercado de trabajo, inactivos en sus casas, no buscaron empleo, porque no había posibilidad, y los indicadores ahí son preocupantes. Entonces, hay que ir viendo cómo se va recuperando, de hecho los últimos indicadores de actividad globales dan signos de que ya estamos al nivel que terminó el año anterior, que convengamos que no era un buen año, digamos, 2019, después de cuatro años de macrismo, terminamos con una economía con muchos problemas. Entonces, en este momento estamos como estamos en 2019. Esto es muy probable, digamos, que haya una recuperación, de hecho, como dije antes, la industria está mostrando signos de recuperación, la construcción, básicamente, hay una gran apuesta del gobierno nacional en la construcción, digamos, con diversos programas, y también con el RENAVAP, digamos, con la urbanización de barrios populares y demás, que tuvo fondos de los impuestos establecidos este año, pero bueno, va a ser un año complicado. Esto va a tardar, vamos a tener que, digamos, va a ser un año que no va a ser tan simple y tan rápida esa recuperación. Yo lo que creo es que el escenario del próximo año se juega entre dos situaciones y obviamente va a depender mucho del tipo de intervención política que termine adoptando el gobierno nacional. Las dos cuestiones que me parece que juegan son, por un lado, la pandemia, que es lo que termina ocurriendo con todo esto, creo que todavía estamos en un escenario de incertidumbre respecto al tema del control efectivo sobre la misma, va a depender mucho de la suerte que tengamos con el tema vacunas, y hay ahí todavía un interrogante. De hecho, hoy, los casos en la Argentina, en un contexto donde deberían estar bajando, están volviendo a subir, y ciertamente eso es preocupante, digamos, habrá que ver en qué medida la vacuna rusa que está llegando y los acuerdos que existen con la OMS o con Pfizer y demás, de alguna manera nos permiten ir controlando la situación. Pero digo, me parece que este es un tema, lo que quiero dejar en claro es que si este tema no se controla, obviamente los términos de la recuperación del año próximo son, por lo menos, inciertos. El otro tema que me parece que está del otro lado es la negociación con el fondo, que es una cuestión que está ahí en danza, la negociación con el fondo, digamos, con un organismo absolutamente corresponsable de la crisis argentina, digamos, debería ser una negociación en donde la Argentina saliera con márgenes de libertad y autonomía para hacer política económica. ¿Esto qué quiere decir? Sin tener que pagar, en primer lugar, y en segundo lugar, sin condicionalidades para su política interna, tanto en términos fiscales como monetarios. De acuerdo a cómo se resuelva esto, va a tener mucho que ver el tipo de recuperación. Y ahí me parece que entra el tema Guernica, que de alguna manera nos convoca como eje de discusión, porque eso es una... En Guernica hubo una señal complicada. Digo, hacer una política en favor de los... Una política económica supone prerequisitos de carácter político. No hay una política económica independiente de las definiciones políticas que se tengan. Y en el gobierno tiene que estar muy claro que tiene que haber una agenda en donde la prioridad tiene que estar puesta en las condiciones de vida de la población y en el fortalecimiento de sus organizaciones populares en el camino hacia una mayor democratización. Guernica fue un signo de reversión en términos de democratización. Fue un signo que va a contramano de lo que fue la explosión del pueblo argentino repudiando al macrismo y abriéndole una perspectiva política al gobierno nacional para intervenir de otra manera. Y en este sentido, digo, me parece que es un punto importante anotar porque de eso depende del modo en que el gobierno se reconozca en lo que fue su mandato original de un pueblo que reclama un rumbo diferente y de tratar de empujar en términos de democratización política va a depender lo que la política económica termine haciendo. Y ahí voy a un punto central. Acá se ha discutido un presupuesto nacional. Ese presupuesto nacional ya tiene algunas marcas que lo vinculan más con la negociación con el fondo que con las prioridades que tiene la sociedad argentina, el pueblo argentino, sobre todo en el marco de lo que ha planteado la pandemia. La pandemia puso sobre nosotros el tema de la pobreza, de la marginalidad, el déficit habitacional, la informalidad y demás. Bueno, en un contexto de 47% de pobres, el gobierno terminó resolviendo que no pague ni F4. La verdad que es una señal preocupante. Y todo lo que es, digamos, la apoyatura social vinculada a la experiencia de la pandemia se sacó, haciendo el supuesto de que la pandemia desaparece y que con ella desaparecen inmediatamente todos los efectos sociales y laborales que se han producido y que efectivamente no son sencillos. Y ahí hay un punto. Efectivamente, a medida que se va flexibilizando el tema de la actividad económica porque de alguna manera la cuarentena estricta que se planteó en abril y mayo de alguna manera aflojó, las actividades se van recuperando, pero se recuperan primero de manera importante porque estaban paradas, pero luego comienzan a desacelerarse y comienzan a desacelerarse porque se encuentran con una traba que es que el mercado interno en la Argentina está fuertemente deprimido. Por lo tanto, si no hay una operación de política económica dedicada a garantizar ingresos populares para ampliar el mercado interno y que el mercado interno sea el centro de la recuperación de la actividad económica y se supone que la actividad económica va a venir más por el dinamismo del comercio exterior, la lógica de la recuperación va a ser una recuperación mucho más lenta, más desigual y con más dificultades para resolver la problemática social. Así que, en el tema de mercado interno, atención de la situación social a ingresos populares se juega una clave muy importante de la perspectiva futura del 2021. Ahora, Natalia, justamente sobre lo que plantea Claudio, evidentemente, por lo que pude entender, el presupuesto va a ser de ajuste, esto lo digo yo, o un presupuesto un poco más generoso, digamos, en cuanto a políticas públicas, dependiendo del escenario. Si no me equivoco, un poco las resumidas cuentas y simplificándolo, es un poco lo que plantea Claudio. Si no me equivoco, me corregirás si no. ¿Vos lo ves así? Digo, en la lectura fina y de los grandes números de presupuesto, tenemos un presupuesto que va a depender de condiciones que por ahora no sabemos que tenemos y que van a ser de cierta normalidad, si es que la vacuna llega y más o menos las hojas se mantienen altas, ¿no? Supongo. Sí, yo coincido, coincido totalmente con Claudio en relación con el presupuesto nacional y justamente la eliminación de la política de IFE, que fue la política orientada justamente a esos sectores que no están dentro del sector formal, digamos, hubo una continuidad mayor en aquellas políticas hacia las empresas y los asalariados, con los ATP y demás, pero el IFE fue corto, fueron solamente tres IFE en siete meses, y esto no se le da continuidad en el futuro, más allá que hubo un refuerzo en algunas, en ampliación de aguache y algún tipo de bono a fin de año para que no estalle este diciembre que siempre es bastante caliente cuando llegan las fiestas. Y esto además coincido en que después se reprodujo en los presupuestos provinciales y locales, es decir, nosotros que desde Ciudad Futura estamos trabajando y militando en la provincia de Santa Fe, el presupuesto que se aprobó en la provincia es un presupuesto que básicamente reduce el déficit fiscal en un año de crisis donde cualquier país del mundo está teniendo presupuestos más holgados, políticas keynesianas para poder reactivar la economía y en Argentina y en particular en la provincia de Santa Fe se aprobó un presupuesto que promueve la reducción del déficit fiscal. Entonces, en ese sentido coincido totalmente con Claudio que ese presupuesto está sujeto a la negociación con el fondo, pero bueno, de ahí luego el presupuesto es como la gran hoja de ruta y después el gobierno tiene margen de acción para ir profundizando o pudiendo revisar algunas políticas y coincido que tendría que ser en la urgencia tener políticas de ingresos pero también tenemos que pensar que cuando votamos cuando se votó a este gobierno el nuevo gobierno al cambio del macrismo se apostó a una serie de políticas que eran mucho más estructurales es decir, nosotros queremos políticas de ingreso en la urgencia pero también queremos políticas de transformación en el mediano plazo que apunten al refortalecimiento de la economía popular el plan contra el hambre anunciado por el gobierno una política de cuidados digamos si algo evidenció la pandemia es la desigualdad de género que tenemos en el país donde las mujeres fuimos las que tuvimos que afrontar la mayor parte de las tareas de cuidado que se incrementaron durante la pandemia las situaciones de violencia de género la cuestión ambiental también mostró los límites para poder abordarla con nosotros en Santa Fe sufrimos los incendios del Delta y demás o sea, creo que el gobierno para poder pensar en la sustentabilidad económica en el próximo año coincido con Claudio de que hay que pensar políticas de urgencia de corto plazo pero también pensando en el mediano plazo para poder generar una recuperación económica que sea sustentable en el tiempo y también la política salarial las paritarias digamos y el salario está por debajo de lo que estuvo el año pasado lo que dejó el macrismo entonces de alguna manera también hay que habilitar que las paritarias vuelvan a funcionar para que los asalariados puedan recuperar lo perdido al menos lo perdido durante el año 2020 Claudio te consulto una cosa después me gustaría ir a justamente algo que planteó Natalia sobre la economía desde una perspectiva feminista que tiene que ver con los cuidados y que se puso muy en agenda quizá en agenda pública y en discusión pero no sé si se llevó a llevar adelante o si terminó de alguna manera de dar pasos considerables pero quizá lo podemos charlar ahora un ratito Natalia quería agarrar algo que planteaste para preguntarle a Claudio también que tiene que ver que hablabas de los incendios en el delta de una expansión del agronegocio como pareciera o de vaca muerta con el fracking que pareciera ser como la única salvación en cuanto a generación de divisas para de pronto en el mejor de los casos y si hay voluntad política poder llevar a cabo esas políticas públicas de desarrollo que los dos planteaban ¿es la única vía Claudio? yo entiendo que por ahí es complejo y habrá que supuestamente articular no sé qué opinas ¿es la única vía avanzar en ese extractivismo para poder generar esas divisas para las políticas públicas o crees que no? no, no, no apoyos en el mercado interno quizá no, no solo no es la única vía sino que es una vía no recomendable digamos es una vía que Argentina no debiera seguir yo cuando hago hincapié en el tema mercado interno es porque es el modo de poner en marcha la rueda no porque eso resuelva el problema Argentina necesita una política de salida hoy nosotros tenemos una capacidad ociosa de la economía argentina muy alta tenemos prácticamente la economía funcionando a la mitad de lo que podría funcionar o sea tenemos inversión que nos sobra porque no está siendo utilizada hay capacidad disponible para producir y tenemos por otro lado un poder adquisitivo deprimido en ese contexto la Argentina lo que tiene es que poner poder adquisitivo en el mercado interno y poner financiamiento de capital de trabajo para que las empresas operen esas dos cosas son las que permiten recuperar el funcionamiento de la actividad económica y en el modo al ir funcionando la actividad económica se va recuperando el empleo y esto debe empalmar con un programa de transformación productiva que debe poner el eje en otro lugar la discusión acá no es cómo hacemos para exportar más naturaleza depredando el ambiente el tema en todo caso es cómo ahorramos divisas a través de una política de reorganización del aparato productivo que incorpore un mayor grado de integración productiva y valor agregado local esa es la discusión que la Argentina tiene que dar y para eso hay que poner otros objetivos en donde el desarrollo de las economías regionales los procesos de reproducción de la fuerza laboral el tema de la incorporación de ciencia y tecnología digo hay todo un conjunto de discusiones que dar que tienen que ver con pensar otro tipo de perspectiva productiva que no digamos claramente ni el fracking ni la minería a cielo abierto ni el tema del agronegocio llevado al palo digo hay realmente hoy una preocupante situación frente a actores económicos y esto tiene que ver con las cuestiones estructurales que deben acompañar también cualquier discusión actores que tienen capacidad de presión y que intentan ponerle el proyecto llave en mano al gobierno nacional concretamente si uno agarra lo que ha pasado en los últimos meses con las presiones cambiarias de carácter desestabilizante vinculadas a sectores exportadores que no liquidan las divisas que deben liquidar o a sectores que cancelan deudas que podrían cancelar con fondos propios y un gobierno que no le pone el cascabel al gato en el manejo de la oferta de divisas en la Argentina es un tema central el problema del dólar y del comercio exterior es un tema clave y acá hay una una organización que es el Consejo agro argentino agroindustrial conformado en torno al núcleo del agronegocio de las principales aceiteras de la Argentina y que efectivamente es el que está intentando vender la idea de que la Argentina puede explotar en materia de divisas a través del agronegocio subordinando al conjunto de la actividad económica del país a función de sus intereses y busca reunirse con los distintos actores del frente de todos a los efectos de impulsar este objetivo y lo acompañó con presiones cambiarias concretas y nosotros debiéramos en este sentido el gobierno debía en este sentido entender que no se puede seguir apostando a que yo voy a controlar el dólar manejando solamente la tasa de interés porque en tanto yo subo la tasa de interés para que el dólar no se vaya al demonio lo que estoy haciendo es restringiendo la posibilidad del financiamiento de las empresas incrementando los costos financieros y haciendo más difícil la posibilidad de la recuperación por lo tanto tener control sobre los dólares de la Argentina es la clave de la posibilidad de organizar una estrategia transformadora así que el mercado interno los ingresos populares y el comercio exterior son claves de una discusión para poder ordenar un poco el año próximo ahora digo subir la tasa de interés como una forma de alguna manera de atraer esa plata esos pesos que si no se van al dólar no es la salida es la salida que intentó el macrimo y no funcionó o que funcionó para algunos pocos tuvo sus resultados es una lógica estructural que en la Argentina viene hace tiempo y no la hemos modificado pero no la modificamos porque hay un punto es quién controla el ingreso de los dólares en la Argentina y acá hay un punto clave que se jugó en el debate de una empresa que fue Vicentín y que pone puso el tema sobre puso el tema en discusión Vicentín era la sexta exportadora del país y por lo tanto digo no fue casual porque el poder económico reaccionó acompañado por la oposición política y los medios de comunicación para evitar que el Estado pusiera un pie en el comercio exterior de granos ¿por qué? porque mirar ahí implica tener conciencia de los dólares que no entran cuando debieran entrar y de la recaudación que debiéramos obtener y que no obtenemos ese debate es un debate central a dar Argentina puede coyunturalmente en estos meses resolver el problema de las presiones cambiarias apelando a la tasa de interés pero si realmente seguimos en esa lógica lo que hacemos es demorar la recuperación de la actividad económica y elevar los costos financieros de las empresas y me perdón me parece seguramente Natalia tendrá algo que agregar pero justamente digo si hay un ejemplo geográfico donde se demuestra que ese efecto derrame de estas exportaciones que hacen ricos a muy pocos si hay un lugar que comprueba que no funciona tan así es Rosario como una ciudad que de pronto tiene un boom de construcción y otras industrias más oscuras que están muy vinculadas al comercio de granos por ahí Natalia también nos puede dar esa visión Claudio en todo el análisis macro fue nuestro maestro con el grupo del mate coincido totalmente si uno mira si compara la liquidación del sector agroexportador con los datos del INDEC lo que no liquidó el sector en estos cuatro años y medio que tenemos los datos son más o menos la mitad de las reservas del Banco Central Argentino o sea que estamos hablando de que la restricción externa está ahí digamos también más allá que cuando se recupera la economía probablemente las importaciones se incrementen pero no son solamente las importaciones sino también son los dólares que no ingresan y en ese sentido la oscuridad que maneja el sector y la posibilidad que tuvo el gobierno nacional de intervenir en unas empresas referentes para tener una empresa digamos referente al mercado digamos una oportunidad que ahora se está complicando bastante y me parece que hay que abordar el problema del control de las exportaciones del sector agroexportador que es un tercio de nuestras exportaciones así que coincido totalmente lo que sí en esto que decíamos antes de la tasa de interés como forma de regular no es lo mismo que durante el periodo macrista donde el dólar estaba liberado digamos había un mercado cambiario totalmente liberado que la política que está implementando el gobierno con un conjunto de otras medidas que Claudio sabrá explicar mejor que yo en relación a ser atractivos las inversiones en pesos o a poder cambiar el dólar a un tipo de cambio intermedio regulado digamos y demás me parece que hoy están funcionando estabilizando pero que no pueden ser sostenidas a largo plazo digamos nosotros tenemos que ir pensando en cómo atajamos los penales perdón por la metáfora futbolística en el corto pero también ir avanzando en políticas más de mediano plazo que realmente transformen y en eso también quería traer un desafío me parece fundamental para poder también pensar en cómo transformamos la Argentina es pensar en la interacción entre los gobiernos municipales y los distintos niveles de gobierno porque también siempre se espera que el modelo macro solucione todo y cuando hablamos de economías regionales cuando hablamos de producción local cuando hablamos de qué pasa en las ciudades y en las localidades y en los pueblos tenemos que pensar en poder articular justamente ese entramado productivo en sus diferentes niveles y en esto también rescatar que la política de RENAVAP que está implementando el gobierno que es una política que se trabajó desde el macrismo se logró digamos en las organizaciones sociales tiene un poco la clave de cómo poder pensar políticas más estructurales más profundas que lleguen a todos y con participación popular porque ahí digamos están las organizaciones trabajando en los barrios y si algo vimos también con esta pandemia que la pobreza no es solo de ingresos sino que la pobreza está en el agua que nos llega cuando se necesita ante una pandemia mundial entonces necesitamos también pensar en cómo resolvemos aquellos que están más complicados en sus cotidianidades en sus formas de vida entonces poder abordar el problema y ligándolo con lo que sucedió en Guernica digamos la situación habitacional el hábitat el acceso a los alimentos en cómo se produce cómo se trabaja en Argentina me parece que tiene que ser el desafío del momento y la cuestión ambiental que no puede ser postergada para cuando la economía se recupere y la cuestión de desigualdades de género tenemos que ir trabajando en todos esos planos para poder realmente que la política sirva para transformar de alguna manera las formas como vivimos en el país hoy Renabab comentaba Natalia vamos a poner en cuestión el registro nacional de barrios populares que relevó si no me equivoco más de 4.000 barrios populares en la Argentina y las las carencias que hay de conexión a internet falta de agua para poner en cuestión ibas a decir algo Claudio te interrumpí no iba a ratificar el tema de que la orientación que tiene que tener la transformación productiva que hay que empalmar con el proceso de recuperación de la actividad económica tiene que estar gobernada por una mirada ambiental me parece que eso es un tema el tema central digamos en este sentido porque efectivamente la Argentina está encaminada exactamente en el sentido inverso el extractivismo vigente vía agronegocio fracking y minería cielo abierto como una suerte de mana que nos va a proporcionar las divisas necesarias para nuestro desarrollo en realidad nos colocan un camino francamente lamentable en ese sentido así que en ese aspecto para mí la dimensión ambiental es la dimensión que debe gobernar el cambio productivo que la Argentina precisa ahora en términos más de coyuntura yo creo que el tema de fondo acá es como combinar la recuperación de los ingresos populares porque la recuperación de los ingresos populares implica fortalecer el consumo de esos sectores y consecuentemente colocar demanda en el mercado que privilegie las actividades que el consumo popular necesita que obviamente no es lo mismo que el consumo de los sectores de altos ingresos sus prioridades son otras en este sentido para discutir ese punto hay un tema de fondo el retroceso en el IFE en el contexto de un aumento de la pobreza de la magnitud que ha tenido la Argentina es ciertamente preocupante cuando la discusión debería ser cómo perfeccionar el IFE porque en realidad el IFE evitó que las cosas se fueran mucho más arriba pero no resolvió el problema porque la pobreza siguió escalando en parte por lo que dijo Natalia el IFE a diferencia del ATP hubo solamente tres IFEs en siete meses y los 10.000 pesos que supuestamente eran mensuales y ya era poco se transformaron en bimensuales Perdón Claudio ¿y qué sería pasar o sea pensar una estrategia más de renta universal ciudadana? Claro yo creo que hay que tender a una renta que universalice ingresos sobre la población en situación de desempleo e informalidad eso es lo que nosotros creemos que hay que hacer creemos que hay que complementar lo que es la asignación por hijo que es un instrumento sumamente importante con un salario básico universal para toda la población que se encuentra en situación de informalidad y desempleo con un salario que es un salario básico equivalente a la línea individual de indigencia es decir poner por lo tanto el umbral del hambre cubierto en la sociedad argentina que esto también tiene que ver con la discusión de la economía del cuidado y con el reconocimiento de que hay ingresos que no tienen por qué depender del mercado laboral porque en realidad hay toda una vida que reproducir en términos de fuerza laboral para llegar al mercado que forma parte de la economía del cuidado y del trabajo que se lleva adelante y que debe ser remunerado y que no está remunerado de hecho un reconocimiento importante que hizo el gobierno ahora a fin de año fue el bono para los trabajadores y trabajadoras dominantemente trabajadoras de los barrios populares los trabajadores comunitarios de merenderos de comedores y demás pero digo esto no tiene que ser un bono nosotros tenemos que garantizar un ingreso para toda la población entre 18 y 65 años que se encuentre en situación de informalidad y desempleo ese umbral de indigencia hay que cubrirlo y si creemos que hay que transformar lo que es el hoy potenciar trabajo y el progresar en un salario social de empleo y formación equivalente al mínimo vital y móvil incorporado un programa de empleo y formación garantizado por el estado nacional provincial municipal que coordine el vínculo entre la fuerza laboral que se incorpora en estos programas con el desarrollo de prácticas productivas de bienes de servicios el desarrollo de infraestructura social de autoconstrucción de vivienda de infraestructura hospitalaria educativa y demás me parece que todo eso permitiría un nivel de demanda popular que ayudaría para recomponer el mercado interno y esto hay que ligarlo con el tema precios que este es el otro tema grave y acá hay digamos hemos tenido una situación de caída brutal de la actividad económica y los precios no aflojaron terminamos el año con prácticamente 37 38% de inflación en un contexto de caída del producto de 11 puntos digamos si nosotros pensamos un producto que se va a recuperar en la actividad económica del año que viene los precios que va a ocurrir con los precios sino hay una estrategia distinta de control y esa estrategia de control implica mesas de concertación por cadena de producción e implica la discusión del dólar sin discusión del dólar vía oferta de divisas y sin concertación por cadena de producción para regular el sistema de precios va a ser difícil que los ingresos populares no sigan corriendo atrás de los precios bien no quería dejar pasar esto que habían adelantado antes en realidad habías adelantado vos pero quizá está quedando para el final pero quiero tu visión sobre Natalia tu visión sobre la política económica con perspectiva de género feminista de un gobierno digo cuál fue la política cómo la evaluás y cuál debería ser si es que hay algo que mejorar o otra cosa que impulsar de un gobierno que por lo menos en algunos signos sí se mostró con cierta cercanía algunas demandas históricas de feminismo sí yo creo que este año fue un año que no contó digamos en el sentido de que si bien el ministerio de género y diversidad fue creado la verdad que no no se no el ministerio no voy a hablar mal del ministerio digamos no fue un año donde se haya apostado políticamente de una manera contundente hacia las políticas de género que son estas que decía Claudio también de poder tener una visión mucho más amplia de lo que es trabajo digamos y poder visibilizar todo aquel trabajo que no es remunerado y ser considerado y tener una política también que no solamente sea monetarista digamos de ingresos sino también de poder articular para que el reparto de las tareas del cuidado sea de una manera organizado más colectivamente más socialmente incluso repartido entre los sexos de otra manera estamos en ese sentido creo que este año no se pudo avanzar mucho en ese sentido digamos no hubo grandes políticas que puedan atacar la problemática y ni siquiera las políticas de ingreso de reconocimiento hacia las trabajadoras que cuidan que cuidan en sus comedores que cuidan a los mayores que cuidan a las niñas y en ese sentido no hubo grandes novedades más allá de la discusión inminente sobre el aborto que bueno es una lucha que venimos llevando adelante hace un montón de años y que finalmente veremos qué pasa la semana que viene pero sí creo que falta mucho todavía espero que 2021 realmente se pueda apostar más fuerte en ese sentido creo que hicimos un pantallazo interesante si alguno de los dos se quedó con algo obviamente este es el momento para aclarar para agregar agregaría un punto que me parece que no mencionamos y que es vital en el cual hubo una discusión este año y una sanción de una ley que me parece importante que es el impuesto a las grandes fortunas lo que quiero decir en esto es que esa sanción es importante porque puso el foco en un problema histórico de la Argentina que es que nuestro país vive una verdadera rebelión fiscal de los ricos o sea los ricos acá no pagan y es más no sólo que no pagan sino que resisten sistemáticamente cualquier intento de que se les cobre de hecho retrasaron la definición en esta materia de manera manifiesta la campaña en contra de este impuesto ha sido absoluta por parte de todo lo que es el sistema hegemónico de medios y con la complicidad de una parte muy importante del sistema político y la verdad que creo que es muy relevante esta discusión porque tiene que ver con cómo uno le otorga bases financieras sólidas al funcionamiento fiscal del que tanto se habla del Estado si no pagan los que tienen efectivamente la solidez fiscal no puede existir y en la Argentina los impuestos al patrimonio contemplando tanto el nivel nacional el nivel provincial y municipal involucra como mucho el 4% del total de la recaudación nacional es decir nada por lo tanto lo que quiero decir con esto es el impuesto a las grandes fortunas que salió sancionado salió sancionado por una sola vez y la verdad que ese impuesto en el contexto de crisis en el que estamos debiera mantenerse de por sí anualmente hasta que resolvamos una reforma impositiva del signo progresivo por lo menos o sea acá hay que ir una reforma integral del sistema impositivo lo cual implica coordinar el régimen tributario nacional con el provincial darle una orientación distinta a las cosas pero mientras llegamos a ese punto este aporte solidario como se lo llama debiera mantenerse en el tiempo es un rasgo de progresividad de equidad que no puede faltar la crisis en la Argentina no se resolvió seguimos en la situación en la que estamos y el Estado argentino sigue necesitando financiamiento para acometer todas las tareas que estamos discutiendo y en ese sentido me parece que esta es una clave importante de un debate de fondo frente a un país donde los ricos se revelan a la hora de pagar impuestos bien me animo me atrevo a resumir que tendrían que pagar más los ricos que no pagan lo suficiente que la economía solo se va a poder reactivar o va a empezar a tener funcionamiento si se reactiva y se empuja desde abajo que la inversión tiene que venir por ahí por el laburo y que hay que ponerle un colchón o ofrecer un colchón un poco más estable y no tan a lo salto como fue el IFE a los sectores que quedaron colgando de esta argentina pandémica les agradezco de esto hablamos en este capítulo económico de la economía que se viene del ciclo después de Guernica encrucijada política de nuestro presente gracias Natalia gracias Claudio no gracias a ustedes gracias a ustedes Diego un abrazo gracias a ustedes Gracias por ver el video.